Probablemente ni siquiera la propia UNIAC nunca ha meditado, nunca ha reflexionado sobre lo importante que ha sido para la propia cultura cubana tener una institución como la UNIAC. Creo que el tener una institución para la UNIAC ha servido para evitar que a través de los tiempos muchos problemas o muchas crisis que se avecinaban sobre la cultura cubana. Evitar muchos errores que estuvieron amenazando siempre a la creación artística y yo creo que de una manera muy particular la UNIAC ha sabido sortear no siempre con aciertos o con dificultades, pero siempre con un resultado final positivo. ha sabido contribuir a evitarle muchos errores en el arte a la sociedad cubana.